Buen día a todos, es un placer para mí estar aquí. Barcelona es mi segundo hogar, yo me formé acá y tengo muchos amigos conocidos aquí, así que me siento muy cómodo y estoy muy agradecido por este espacio porque creo que es un privilegio siempre tener un momento para pensar y segundo, para pensar a la luz del futuro, del futuro de las generaciones que estamos formando y también hay otro motivo para mí para celebrar también porque ayer lanzamos un nuevo libro de acceso gratuito con licencias Creative Commons que se llama Acepto las condiciones y que invita a pensar cuáles son las condiciones que aceptamos a la hora de entrar en el mundo digital. Así que vamos a hablar un poco de eso. Pero antes de eso quería contarles que ahora en la mañana cuando estábamos preparando todo estaba yo en la cafetería y vi a un tipo que me llamó la atención. No tenía laptop, no tenía tablet, no tenía reloj, no tenía iWatch, no tenía nada, estaba ahí como un psicópata, sin nada de esas cosas y solo tomando un café. Y a mí me parece un poco sintomático de la era en la que vivimos. Cuando falta tecnología como que hay un elemento que no está completo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos hoy día sin teléfono? No veo ninguno, hay una persona al fondo. Seguridad, por favor. Y entonces mi objetivo en estos 20 minutos es tratar de presentar quizás las dos caras de la moneda. Tratar de mostrar las oportunidades y también las responsabilidades. Y para arrancar quiero mostrar un video de síntesis que hizo la BBC sobre los desafíos que el año pasado presentó el conflicto de Cambridge Analytica con Facebook. Vamos a ver el video, por favor. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Y el algoritmo, varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos, que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El exjefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los cinco grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó, de qué manera, debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las elecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están ahí afuera. ¿Pero cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? Bueno, yo sé que es muy temprano para arrancar con discursos de Black Mirror, así que vamos a ver ahora el otro lado de la moneda. Quería mostrarles una noticia que me llamó muchísimo la atención. En la India una colaboración entre el departamento de policía y un equipo de investigadores utilizaron Face Recognition para analizar una base de datos de 45.000 niños perdidos y en cuatro días el algoritmo encontró a 3.000 niños que no se sabía dónde estaban y generando un enorme impacto social en esas familias. Imagínense, en cuatro días algo que habría tomado muchísimo tiempo. Entonces quizás la pregunta no es solamente si las tecnologías son buenas o malas, sino tenemos que ir un poco más allá. ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son las responsabilidades que hay detrás? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que asumir a la hora de entrar en la era digital? En este momento estamos mucho más conscientes de que Internet no es una gran plaza pública de conversación, sino que se ha ido fragmentando. Es un archipiélago de distintas miradas. Entonces cuando queremos preparar a las futuras generaciones, ¿cómo las preparamos para entender estas nuevas reglas del juego? Donde a veces las burbujas construidas por los filtros, los algoritmos, nos generan una visión parcial de la realidad. Cuando pensamos en ciudadanía digital, yo creo que hay que tener estas dos pastillas en la mano. Pensando un poco en Matrix. La pastilla azul, que nos habla de un Internet que reduce las barreras, favorece la posibilidad de comunicación, simplifica la posibilidad de conectarnos con otros, ofrece mayores niveles de transparencia, pero también el otro lado de la moneda. Incrementar los niveles de vigilancia, de manipulación, discursos de sesgo, y por qué no, también en algunos casos de polarización. Yo creo que es importante tener el mapa completo, porque hoy día, creo que mucho más que hace 20 años, entendemos cuáles son los pros y los contras de Internet, y tenemos un mapa mucho más completo para pensar en cuando formamos a ciudadanos digitales, cuáles son las características del Internet de hoy día. En este libro analizamos por lo menos cuatro formas de expresión de poder y control, vigilancia y monitoreo, pérdida de autocontrol, influencia y sobrecarga cognitiva. Cada una de estas formas las podríamos dar vuelta y pensar en estrategias específicas para formar a nuestros estudiantes y también a nuestros docentes. Yo creo que una cosa que es evidente en Internet hoy es que la concentración de Internet, de los tráficos, de las interacciones, de las dinámicas, se ha reducido en un grupo muy pequeño de empresas conocidas como GAFAM, los viejos conocidos de siempre. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, y luego pronto vendrán Natu, Netflix, Airbnb, Tesla y Uber. Estas empresas concentran una parte importante de los tráficos de Internet y dejan al individuo en una situación difícil, porque es difícil negociar contra Google. De la misma manera que es difícil para una escuela identificar qué hace Google con los datos de sus estudiantes. O para un Estado también lo genera una situación, una suerte como de una relación de David y Goliat. Cuando la información se concentra en unos pocos, evidentemente hay un riesgo de reducir las posibilidades de libertad. Algunos plantean que el hombre perdió su libertad cuando el teléfono dejó de estar conectado a un cable. Yo no sé. Lo que sí sé es que hoy día tenemos índices de cantidad de accidentes automovilísticos producto de adultos que no son capaces de dejar el teléfono al lado, mucho más frecuente, independiente de la edad. Antes las personas de más de 60 años no estaban en estas estadísticas, ahora ya lo están. Así que no es un tema solamente de los menores, es un tema de todas las generaciones. Y además vemos cosas como esto. Si van a publicar sus problemas por el Face, publiquen también cuando los resuelven, porque luego queda uno todo preocupado, sin saber qué pasó al final. Estamos tan acostumbrados a hacer retransmisión de nuestra vida privada que hoy día la frontera entre lo privado y lo público se va diluyendo. Miren esta fotografía. La tomé hace pocas semanas aquí, en otra ciudad de España. Me llamó muchísimo la atención ver a esta cantidad de adolescentes todos conectados y desconectados. Interesante. Cada uno está con su dispositivo. Y me dejo pensando en qué medida hemos incorporado la tecnología en la manera que queremos. ¿Cuáles son los usos saludables que quizás tenemos que ponerles más atención? Alan November plantea una reflexión que me parece interesante. Dice, quizás hemos puesto mucho énfasis en las competencias instrumentales y no suficiente en las capacidades de pensamiento crítico, en aprender a decir, esto es suficiente y quizás tengo que poner alguna pausa en este contexto o en esta conversación. Quizás algunos de ustedes recuerdan este viejo chiste del New Yorker donde un perro le decía al otro, lo bueno de Internet es que nadie sabe que eres un perro. Bueno, y esto generó tensiones en la academia. En la cultura amateur nadie sabe que eres un académico, nadie sabe que eres un docente, nadie sabe que eres un escritor. Pero hoy día eso ha cambiado. Hoy día el chiste se actualizó y dice, extraño los días cuando Internet no sabía que yo era un perro. Porque hoy día Internet nos conoce, nos conoce a un nivel de profundidad brutal. Y no solamente nos conocen algoritmos que tienen capacidad de identificar nuestros gustos, nuestros deseos, sino que además a veces nos llevan a dar las respuestas antes que hayamos hecho las preguntas. Nicolás Carr dice que Internet nos hace más estúpidos. Yo no sé si nos hace más estúpidos, pero lo que sí nos hace es una relación diferente con el conocimiento. Porque evidentemente cuando la información abunda de estas características, a veces, como dice este libro, no es tan fácil pensar, no es tan fácil tener un momento para reflexionar. Y que yo creo que es un poco el fenómeno que nos ocurre a muchos de nosotros cuando instalamos en nuestros teléfonos y en nuestros ordenadores una gran cantidad de servicios. No leemos los términos y condiciones y los instalamos por la configuración por defecto. Y dejamos que nuestra vida quede en manos de quienes nos entregan estas plataformas. ¿Cómo hacemos para que esta relación con la tecnología no sea que decidamos no decidir, pero que sí decidamos decidir en momentos claves? Hoy día yo veo algunos riesgos en el panorama. Sin caer en ninguna visión apocalíptica, evidentemente hay pocos centros y muchas asimetrías. Hay crisis de confianza en las comunidades expertas y tenemos que buscar que esto sea un debate mucho más horizontal en la sociedad. Hay una crisis en términos de que algoritmos no están auditados y tienden a preferenciar unas comunidades frente a otras. Y todas estas problemáticas que pueden parecer problemáticas de comunidades expertas, hoy día tienen que ser parte de la agenda de ciudadanía digital en las generaciones más jóvenes. Hoy día pasa algo muy curioso. Estamos dispuestos a pagar dinero por ropa, estamos dispuestos a pagar un buen dinero por una buena comida, pero no necesariamente estamos dispuestos a invertir en buena información. Y pasamos una parte importante del día tomando decisiones con la información disponible, una especie como de información fast food. Esto es el entorno perfecto para aquellos que quieren manipular. La manipulación no es producto de Internet, la manipulación siempre ha existido, los sistemas totalitarios siempre han querido recortar la realidad a su beneficio. El reto que tenemos hoy a la luz de las generaciones que estamos formando es que los mecanismos de manipulación se han hecho infinitamente más sofisticados. Por ejemplo, el deepfake, que muchos de ustedes deben conocer, reconocimiento facial, reconocimiento de la voz y luego poder poner en cualquier persona cualquier discurso. Entonces, las habilidades para aprender a leer entre líneas se hacen mucho más complejas. Hay que identificar no solamente la veracidad de la fuente, hay que identificar si las imágenes han sido publicadas antes o no, hay que identificar si el autor que firma la obra tiene alguna trayectoria, hay que identificar a quién beneficia y a quién perjudica esos contenidos. Y entonces, si bien no hay una fórmula mágica, vamos a tener un poco más de herramientas para poder sortear un entorno con un internet mucho más complejo que el que veíamos hace algunos años. Incluso, el panorama de la desinformación se ha complejizado muchísimo. Antes había información confiable y no confiable, o información real e información falsa. Pero hoy día tenemos varias esferas. Tenemos la información que a veces busca dañar a alguna persona u organización y todo el enorme escenario de problemáticas que están entre medio. Entonces, ya no nos basta con que los estudiantes sepan buscar información, sino que además, después de encontrarla, puedan leer entre líneas. Durante muchos años hablamos de este concepto de Toffler, de prosumer, de generar nuevos contenidos. Yo creo que hoy día hay que poner igual énfasis en la capacidad de decodificar contenidos, porque hoy día los contenidos son mucho más complejos. Los datos sabemos que no son neutrales de las plataformas que los recogen, los analizan, los procesan, y se genera una profunda asimetría de información, puesto que no sabemos en qué circunstancia nuestros datos se recopilan, para qué se utilizan, qué los utiliza y bajo qué circunstancia. Otro elemento que se plantea en este libro, perdón la velocidad, pero tenemos muy poquito tiempo, es la sobrecarga cognitiva. Voy a dar dos ejemplos. A fines del año pasado, la Universidad Rey Juan Carlos publicó un estudio de más de 1.200 personas, fue una muestra autoasignada, hay que decirlo, pero más del 50% de los encuestados manifiestan problemáticas con la tecnología, que tienen que ver con síntomas de mal funcionamiento prefrontal, que es el que tiene que ver con el autocontrol, estrés o problemas de salud. Bueno, uno diría, bueno, pero quizás es una muestra no representativa. Vamos a ver otro estudio. Este fue publicado por la Harvard Business Review, una investigación hecha por la Universidad de Chicago. Hicieron el siguiente experimento. 800 personas les pidieron que hicieran ejercicios de memorización y de matemáticas. Pero hicieron un pequeño truco. Separaron a este grupo de 800 personas en tres subgrupos. A un grupo le pidieron que dejaran sus teléfonos fuera de la habitación sin sonido. A un segundo grupo le pidieron que dejaran sus teléfonos en su bolsillo sin sonido. Y a un tercer grupo le dijeron que dejaran su teléfono volteado sin sonido frente a ellos. ¿Qué creen? Los resultados son clarísimos. El teléfono cuando está más lejos, los desempeños son mejores. Cuando el teléfono está frente a ti, aunque no esté sonando y aunque no veas la pantalla, tu carga cognitiva de desconcentración hace que los desempeños sean más pobres. Es como que necesitamos un amaricondo para que nos ayude a ordenar como nosotros pensamos. Ahora, evidentemente aquí hay una pregunta con respecto a la autorregulación. ¿Cómo aprendemos a autorregularnos? Yo sé que esto genera debate y algunos dirán, bueno, pero esto no es nuevo. Los niveles de sobreabundancia siempre han existido. Y probablemente sea muy cierto. Pero hoy día la tecnología móvil es mucho más ubicua, es mucho más seductora, los mecanismos de retroalimentación positiva son mucho más efectivos y los mensajes son mucho más a la medida del usuario. Déjenme darles otro ejemplo. The Child Commission en el Reino Unido publicó hace pocas semanas que un joven a los 13 años ya cuenta en Internet con 1.300 fotografías y contenidos hechos obviamente por sus padres. El fenómeno del charrenting. Lo digo porque a veces decimos que los niños tienen que desarrollar ciudadanía digital, pero los padres también tienen bastante camino por avanzar. Y a los 18 años, más de 70.000 contenidos se han publicado sobre los pequeños. Entonces, ¿cómo construir una identidad digital cuando tienes 13 años, cuando tus padres tienen Internet tapizado con tu fotografía? O sea, esto genera nuevos desafíos. Hay algunos países que han apostado por políticas mucho más top down. Por ejemplo, prohibir que se envíen los correos electrónicos a los trabajadores después de las horas de trabajo o prohibir que los estudiantes tengan teléfonos en las aulas. Déjenme mostrarles una investigación que se hizo en Inglaterra. Un grupo de investigadores identificó que el rendimiento aumenta después de la prohibición del teléfono. Es decir, algunas escuelas fueron dejando de usar el teléfono y entonces los evaluadores hicieron investigación pre-post. Pero si uno empieza a leer entre líneas, es mucho más interesante que eso. Los estudiantes de bajo rendimiento tienen más bajo nivel de autocontrol y los estudiantes con alto rendimiento se concentran independientemente del teléfono. ¿Qué podemos aprender de esto? Que no es el teléfono en sí el que genera la diferencia, sino que las estrategias de control y de autorregulación, las estrategias de cómo incorporamos o no el teléfono, es el elemento diferenciador. Dejar el teléfono por sí solo, evidentemente, puede no solamente generar problemas, sino que acrecentar las brechas entre los estudiantes. Entonces ya nos damos cuenta que no basta solamente con el mapa tradicional de habilidades digitales de saber utilizar los dispositivos o saber buscar información, sino que hay que entender en qué contextos se utilizan y hay que entender cómo esta combinación de contexto y tecnología modifica las relaciones, las relaciones de autoridades, quién tiene el conocimiento válido de cómo se renueva, etc. Ya para terminar, quiero presentar cinco ideas de cómo podemos avanzar hacia una ética digital, que creo que es parte del panel que tendremos con mis colegas ahora. La primera tiene que ver con poner énfasis en el ciberbienestar. Como plantea el gobierno de Singapur, cyber well-being es mucho más interesante eso que solamente acrecentar los temores en esta visión media Black Mirror. Si vamos a formar ciudadanos, entonces que usen teléfonos inteligentes, pero por sobre todo que sean ciudadanos inteligentes. No es una guerra antimáquina, sino que es una propuesta más pro-humano. La segunda es, las escuelas y la administración tienen una enorme responsabilidad en este contexto. Primero, de exigir a las compañías que ofrecen servicios que sean más transparentes en relación a cómo se utilizan los datos de los docentes y de los estudiantes. En segundo lugar, tenemos que abrir canales de diálogo e intercambio dentro de la comunidad escolar. Las escuelas tienen que desarrollar nuevas expertices con respecto a cómo se utilizan los datos y hay que ofrecer canales de orientación cada vez que haya dudas al respecto. El tercer elemento tiene que ver con los docentes. Los docentes, como siempre, juegan un papel fundamental y complejo. Por una parte, tenemos que buscar mecanismos de apertura para aprovechar las tecnologías y las posibilidades que ofrecen, generar espacios de diálogo entre disciplinas, ir más allá de los programas curriculares, generar formas de aprender más allá de las edades, en fin, ir más allá de todas las barreras preestablecidas. Yo sé que acá en Barcelona hay muchas iniciativas en esa línea, pero al mismo tiempo que eso vaya de la mano con un acompañamiento crítico con respecto a cuáles son los desafíos que plantean las tecnologías y aprender a leer entre líneas. Con respecto a los estudiantes, bueno, aquí, por un lado, tenemos que desarrollar nuevos alfabetismos de cómo administrar tu huella digital, cómo construir redes de colaboración, cómo aprender a construir contenidos y a decodificar los contenidos, pero también tenemos que construir nuevos derechos en los niños. Nuevos derechos, no solamente el derecho al olvido, sino que el derecho al silencio, el derecho a no estar disponible, el derecho a estar offline, el derecho a saber qué pasa con tus datos. También son derechos que tenemos que construir. Y quiero terminar con esta frase de Claire Shirky, que plantea que las revoluciones, especialmente la revolución digital, no se generan cuando las sociedades adoptan nuevas tecnologías, que es lo que yo creo que ha pasado en los últimos años, sino que cuando adoptan nuevos comportamientos, y esa, creo yo, es la gran agenda. Así que los invito la próxima vez que instalen un servicio, piensen dos veces cuando aceptan las condiciones. Muchas gracias.